El Consejo. Usted se convertirá en usted er que tú. Canalizado por Ronald de Ard. 12 de enero 2015. Para continuar desde donde lo dejamos en nuestro último mensaje, vamos a hablar con el tema de lo que está llamando la ascensión. Ofrecemos, al tener presente a través de este canal y otros, que podría ser más correctamente llamado con descendencia. En otras palabras, no estás convirtiendo tus seres superiores tanto como tus seres superiores están preparando usted sea capaz de manejarlo, ya que encarnan más de sí mismos dentro de ti. Con disculpas a Dr. Seuss de nuevo, te convertirás en usted er que tú. Gran parte del malestar que usted ha estado experimentando se debe al hecho de que su ser físico simplemente no podría haber sobrevivido a ésta en el estado en que estaba hace poco tiempo. Usted no tiene ninguna comprensión de los efectos que la asunción de tal frecuencia habría tenido en usted. Incluso ahora, tendrá algunos momentos bastante difíciles por delante, a pesar de que hemos de ser lo más cuidadoso no podemos sobrecargar sus sistemas nerviosos. A menudo escuchamos que dices, bring it o no estoy listo. Digamos que hay personas que están experimentando los inicios de su mayor conciencia y su efecto sobre ellos y están teniendo un poco de una lucha a veces, esperando que no se están volviendo locos. Casi te podemos prometer que no son los que te rodean ahora que no te atrevas a decir algo de lo que están tratando. Le decimos esto, no para que usted tenga cuidado de lo que te espera, sino para que usted estará preparado para las posibilidades de que usted no haya considerado, o que no tienen marco de referencia para. Estas son realmente las cosas, en el contexto de lo que estamos hablando, no es importante, aparte de tener que ser un poco preparado. Lo que es importante es que se llega a comprender, y por último que sepas, que usted es la encarnación misma del ser divino que es la chispa de aquel que también es uno con la luz de tu fuente. Ahora, escuchamos pensamientos y sentimientos de los que no es nuevo y ya lo saben. Comprenda que su intelecto está hablando. Cuando decimos sabemos, lo decimos en serio como en yo sé que estoy vivo. ¿Se siente usted, cuando usted dice que, de lo diferente que es a partir de la comprensión intelectual? Aquí es donde usted está dirigiendo. Esto es lo que en esta ocasión se trata. Algunos de ustedes se irán una manera de llegar allí, y otros se irán otras maneras. Eso es como debe ser. No hay ninguna razón, ni siquiera es deseable, para todo el mundo para viajar en el mismo autobús. Usted existe para que el uno puede experimentar todo. Como hemos dicho antes, disfrutar del paseo.